Hola y bienvenidos una semana más al videoblog de montaje de Fotoguía Ríos En esta ocasión voy a traer hasta el torno una mosca que debería estar aquí desde el primer día Si bien de los primeros montajes que subí fue una primera mara suya Pero esta en concreto no está Una pequeña efemera, un imago en un 18, en un 500 del 18, montada en parachute Como lo vamos a montar en parachute, pues lo primero que voy a hacer es colocar un poste Como siempre, el poste de pla A mi me gusta que los postes pesquen, o que por lo menos yo tenga la ilusión de que pescan Vamos a dejarlo en eso No me gusta poner indicadores y soy de poner poste En este caso, uno muy clarito, un pla muy clarito, como podéis ver Que lo primero que vamos a hacer es cardarlo Si vemos alguna que sobra mucho, pues cogemos y los igualamos Ahí está Y lo vamos a sujetar Lo primero es el poste, porque es lo que luego no me va a molestar La sala de montaje, como habéis visto, es un marrón oscuro Puede ser también un marrón teja Pero bueno, en este caso el oscuro me va a venir bien Sobre todo para rematar el final de la mosca Una vez que he fijado la La mosca Digo, perdón, el poste Más o menos lo defino No lo voy a hacer entero todavía, pero sí que lo voy a dejar definido Esto lo ponemos aquí Y venimos aproximadamente hasta ahí Ahora Podemos hacerla con un tincel que sea Digo, perdón, con un dubin que sea muy rojizo Pero en este caso Voy a hacerla de este modo Que es con un tincel cobre debajo Y un dubin no tan rojizo encima ¿Vale? Pero vamos, en este orden de cosas Para que si todas las moscas pescan ¿Vale? Y magos rojos y demás De cercos Esta pluma que ya está más sobada que sobada Es de un De un cuello viejo Pero Me gusta mucho Y por eso Utilizo estas La fijo en el anzuelo Vamos a dar un par de vueltecitas Aproximadamente Con esa longitud ¿Vale? Yo ahora voy a poner Ese tincel que os he mencionado antes Vamos a buscar la punta Es esta de aquí Aquí tengo la punta Corto un poquito Y Lo sujeto A la tija del anzuelo Voy a quitar estas Ahora es que se me han Colado ahí Eso es Lo sujeto con un par de vueltas Y ahora Lo que voy a hacer es Llevar el tincel hacia adelante Si os doy cuenta Todavía no he cortado los cercos Los puede haber cortado Pero vamos No No me van a estorbar Para nada en este caso Para hacer esta mosca Doy vueltas para adelante Si hay algún sitio Que se queda sin cubrir Como es en este caso Ahí que se ve No sé si se llega a apreciar bien En el vídeo Que hay una vuelta Que no ha quedado Lo suficientemente Junta con la otra No nos pasa nada Porque ahora vamos a poner El dubbing encima Y como va el dubbing encima No nos pasa absolutamente nada Una vez que estoy ahí Ahora ya si quiero Corto Los cercos Ahí estaría Y voy a colocar El dubbing Voy a coger Muy poquito dubbing ¿Vale? Este Rusty Brown Muy poquito Y lo voy a fijar Retorciéndolo A la suede de montaje Le vamos a dar Unas vueltas Que quede espaciado Para que se vea el tincel Si no se ve el tincel Es como si no hubiésemos puesto nada Ahí se va bien el tincel Me van a llevar Pues eso Unas tres vueltas Aproximadamente Con la de cierre Sí Tres Estas Ahí tendría esto Ahora ya si quiero Corto Bueno si quiero no Y si no quiero también Corto directamente El El tincel Doy aquí unas últimas vueltas Y ya tendríamos Hecho El abdomen Ahora vamos a seleccionar una pluma En este caso De este cuello Un 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 gris Vamos un gris No me recuerdo el tono exactamente Es un Un Barret Doom Joder que no me salía Y Cojo una pluma Aproximadamente Yo creo que esto no va a valer Va a ser un pelín larga A ver si cojo Un pelín más pequeña Esta me gusta Y la Una vez que la he seleccionado Voy a Limpiar un poquito El rakis Y voy a colocarla aquí La coloco Y Aproximadamente Teniendo en cuenta La parte que va a subir La En donde va a comenzar El El parachut Tiro de ella para arriba Vale Para que se me quede Que sea la propia mosca Digo El propio rakis de la pluma La que sujeté Parte del parachut Y ahora ya Si que defino El 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 fuste de la mosca Lo del Parachute Lo tengo aquí Si veo que tal Tiro un poquito Ahí Ahora ya se me ha encajado Justo 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 En el sitio Ahí es donde quiero que esté Y aquí ya tendría Bien fijada Mi mosca Mi pluma Vale Y ahora voy a poner Un poquito de dubbing Un pelín más oscuro Este Más oscuro que hemos iniciado Al principio Y encima Como la seda de montaje Es muy oscura Nada Tiene que ser Muy poquitito Como la seda de montaje Es muy oscura Que se entrevea Para que no sea Excesivamente luminoso Para que haya un contraste Entre abdomen Y toras Ahí se aprecia Ese contraste Que os mencionaba Bien Ya tengo esto Y ahora Voy a Enrollar La pluma Si os dais cuenta Todavía no he cortado Ahí Podría haberlo hecho Ya Pero prefiero No hacerlo Hasta el final Por si Hay algún fallo Patina la mosca Pues todavía Puedo reutilizar La pluma entera Vengo Hasta ahí Agüeco así un poquito Vale Para que busque El asiento Justo Justo Donde quiero Otra vez Vuelvo a hacer lo mismo Y ahora esto Simplemente Esta de aquí A la izquierda Tiro de ella Y Ya ha quedado Partida Y en esta La misma jugada Tiro de ella Con cuidado Ahora simplemente Tendría que echar Un nudo Un nudo Y tendría acabada Mi Mosca Como ahí Se suelen quedar Algunas fibras Pisadas Meto la aguja Y me las Ya las he sacado Y esas otras Pocas que quedan ahí Son las que había Al partir Que ahora las puedo quitar O si me apetece Las puedo dejar Giro la Giro la silla de montaje En un 18 En un 18 Que se puede montar Desde el 14 Hasta el 20 Y es una mosca Podríamos decir Imprescindible También Así que nada Espero que os haya gustado Disfrutar del campo Disfrutar del río Que vengo yo ahora mismo De allí Y están las truchas Ya como motos A ver si empieza La temporada pronto Y nos vemos en el río Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau